Hola que tal mis queridos amigos de YouTube El día de hoy estamos aquí con un amplificador hechizo Este amplificador era el Carver número 4 de los amplificadores que reparamos Bueno, la situación es que este amplificador, la fuente que traía aquí Se explotó literalmente la fuente Y es por esa razón que tuvimos que reemplazar Como ya no teníamos la fuente original del Carver Tuvimos que hacerlo con tarjetas driver de preamplificadoras Bien, cuando la fuente de este Carver explotó Se dañaron todos los transistores originales Y bueno, esa fue la razón y la cuestión por la cual tuvimos que trabajarlo de esta manera Lo tuvimos que hacer con tarjetas driver Bien, en este punto ya está listo el amplificador Solo faltan los capacitores, estos no son los originales Y quise hacer este atado de capacitores para probar que está en buen estado Pero, el día de hoy no vamos a probar el sonido de este amplificador Lo que vamos a hacer, o lo que les voy a mostrar, o lo que quiero enseñarles el día de hoy Es cómo regular las vías Por eso tenemos estos dos potenciómetros aquí Y la razón o la situación de la cual tenemos que regular las vías en este amplificador Es que tiene muchos transistores Por lo tanto, la impedancia propia es muy alta Y eso provoca que la resistencia de la placa disminuya la tensión en la salida para la regulación de vías Por eso necesitamos este potenciómetro Para todos aquellos que han visto las tarjetas de ampletos y toda esa situación Esta es una tarjeta driver de ampletos, es la famosa esa booster ampliable Bien, la regulación de vías va aquí Donde va esta resistencia de 10 Y va un diodo, otro diodo Y posteriormente va la resistencia en serie Generalmente 10 ohms es suficiente para mantener hasta con 5 transistores por lado O sea, hasta un amplificador de 500 watts 500 más 500 Es suficiente para mantenerlo sin vías en este tipo de tarjetitas Pero, en esta ocasión, son 14 pares de transistores Entonces, la verdad, la tarjeta sí sufre un poco Y eso impide que la regulación de la vía sea la correcta Bien, el día de hoy les voy a mostrar cómo regular la vía Pero voy a hacer varios pasos de cómo se echa a andar un amplificador No solamente vamos a regular las vías Sino vamos a ver aquí en nuestro multímetro Espero que se vea bien Ahí se alcanza a ver perfectamente nuestro multímetro Vamos a ver el día de hoy en nuestro video Cómo echamos a andar un amplificador paso por paso Bien, lo primero que voy a revisar va a ser aquí La impedancia característica de la carga Tengo una resistencia aproximada de 8.6 8.7 Algo así ¿De acuerdo? Bien El azulito es el negativo Y en la parte del positivo vamos a Tener este caimancito Ok, ya probamos aquí esta parte en ohms Por supuesto, es la resistencia de la carga La resistencia de las bocinas que vamos a utilizar para la carga Y bien Lo primero que voy a hacer aquí en esta parte Es que lo tengo conectado en serie Y tengo desconectados los capacitores Solo hay una parte de los capacitores que está conectada Que sería esta Entonces también lo voy a desconectar Los capacitores desconectados señores Vale Y Vamos a desconectar Este y este Que van juntos Aquí en la parte de abajo tengo mi foco Así es que si llega a haber algún problema Pues ahí se va a ver al instante Bien Voy a encender Y se escucha mi ventilador Quiere decir que los 24 volts de salida de este ventilador Son correctos Bien Si yo pusiera aquí Parece ser que no hace contacto Vamos a usar un caimancito Si yo pongo aquí Prende mi foco Y se va el ventilador Si lo pongo aquí no pasa nada Prende mi foco Y se va el ventilador ¿Vale? Y yo pongo acá Y no prende el foco Lo que quiere decir que está todo bien Si lo puenteo Boom Se va el Prende el foco y se va el ventilador Vale Quiere decir que mi conexión Del Secundario Está correcta Vamos a medir la tensión de entrada Y vamos a medir la tensión de salida En alterna De vanado primario 115 volts De corriente alternada Y de vanado secundario Pero ya saben que en estos Carver Bosé Tenemos muy particular Este transformador 36 0 36 ¿Vale? De extremo a extremo Tendríamos que tener 72 volts Algo así Es correcto De extremo a extremo Entre estos Tendríamos que tener 72 volts Es correcto Y Aquí Tenemos 36 0 36 Bien Eso quiere decir que Está correcto Nuestro transformador Y nuestra conexión Bien Voy a dejar conectado aquí En el tab central Mi multímetro En alterna Aquí hay 36 De alterna Y aquí hay 36 De alterna De acuerdo Son los que le están llegando Al rectificador Ahora voy a pasar a la parte Rectificada Aquí tiene que haber voltaje negativo 33 negativos Tiene que haber 33 Positivos Perfecto No tenemos ningún problema Voy a apagarlo Y ahora voy a conectar Como van de manera correcta Los capacitores La parte negativa va aquí Y la parte positiva Va en esta parte Voy a dejar mi tab central De la misma manera Lo voy a encender Esperando que no explote nada Que nada se queme Vamos a medir la tensión aquí Y posteriormente Con el volumen hasta abajo Desde un inicio Vamos a pasar a la regulación De las vías De acuerdo Verificamos por última ocasión Que nada esté desoldado Que todo esté en el lugar correcto En el que debe ir Que nada esté tocando nada Que otra cosa No esté tocando Otra cosa Que no deba de tocar Hay que revisar Que no haya basura Aquí hay una Aquí hay una rebalita Sacamos la rebalita Y cositas como esas Detallitos como esos Que no Que no deban de ser correctos Y que impidan Que sea una Exitosa Puesta en marcha De acuerdo Bien Ya medimos el Devanado primario Ya medimos el Devanado secundario Ya medimos la tensión Que llega aquí Ahora vamos a ver En los capacitores De acuerdo Como ya saben Tengo toda mi Rama De la parte positiva Y tengo mi rama De la parte negativa Ahí están Porque si no Esto explota Y explotan Horriblemente Estos capacitores Bueno Pues ahí está Vuelvo a repetir Son de manera provisional Son solo para probar El amplificador Y para regular su guía No vamos a probar El sonido A lo mejor Ahorita vemos como suena Pero tiene que ser A muy poquito volumen Porque yo tengo Bocinas pequeñas Entonces Eso sería un crimen ¿No? Quemar las bocinas Solo por quemarlas Bien Ok Pues vamos a encenderlo Vamos a esperar Que no explote nada Vamos a ver El consumo del foco Tiene que disminuir Y oh sorpresa El amplificador Está completamente En corto señores Ja 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 Muy bien Mis queridos amigos Ya volví Y les muestro La incandescencia Del foco Miren Pequeñísima Bueno Estaba en corto Porque tenía una Cuestión muy particular No falló ninguna conexión No estaba nada Pero obviamente Pues tendríamos que Revisarlo Para ver que todo Estuviera de manera correcta Como pueden ver Decirse aquí El atado de los cablecitos Hay una sola cuestión Miren Le tuve que poner Un pedacito de acetato Un pedacito de mica Este transistor Hay que aislarlo Porque la membrana Que trae abajo En esta parte Está fracturada Entonces por lo tanto Pues aquí El transistor Hacía de manera Directa Contacto con el Disipador Entonces eso lo manda a tierra Y automáticamente La tensión Que entraba Se iba directamente A tierra la tensión Y bueno Pues ya no va a pasar eso Porque pues ya está aquí Corregido el problema Que era este Y Listo señoras y señores De acuerdo Bien Voy a rehacer el atado Para que esté Bien Como debe de ser De manera adecuada Y voy a A mostrarles Cómo se regula la vía Y dónde hay que medirlo Para regular la vía En este tipo de Aparatos Con este tipo de tarjeta O con respecto A los amplificadores AB Que en su gran mayoría Se hace de la misma manera De acuerdo Bueno Dos minutos En lo que termino el atado Y volvemos Muy bien mis queridos amiguitos De Tutube Ya volvimos Ya hice el atado aquí Para que no esté suelto Y no se vea mal Con el tiempo Bueno ya cuando se vaya a entregar El amplificador Hay que quitar la cinta Y poner un cincho Para que se vea mejor Pero básicamente va así Precisamente para que todos los cables No estén sueltos No peguen con otra cosa De esta parte de aquí Alcanzamos a ver Que ya no hay nada Que toque nada O sea ya todo está en su lugar Como debe de ir De manera correspondiente Bien Tengo estos dos caimancitos Que van a la entrada De audio Son los que vamos a usar En unos momentos más De acuerdo Bien Ahora vamos a continuar Con los pasos De cómo Echar a andar El amplificador De primera vez Bien Para poder echar a andar El amplificador Yo pongo mi multímetro En corriente directa Aquí lo voy a poner En la escala de 200 Lo enciendo Y no importa que encienda Ahí está trabajando El ventilador Y trabaja bien No importa que encienda No importa que prenda bien Hay que revisar Que las tensiones Sean iguales Para evitar algún daño En los capacitores O que con alguna tontería Que hagamos Vayan a explotar Porque revientan Pero con ganas Señoras y señores Ya es lo mismo Ponerlo aquí Ahí está Tenemos menos 45 volts Y son capacitores de 63 Y de este lado Tenemos menos 47 Y son capacitores de 63 volts Bien Lo voy a poner aquí 47 volts Sin problemas Y menos 47 volts 47.2 VCC negativa Y 47.23 VCC positiva Bien Quiere decir que está De manera correcta La tensión Quiere decir que es Adecuada Quiere decir que es Ideal Estable Bien El foco que tenemos Es de 100 watts Así que en aproximación Nos permite hacer Una prueba de hasta 150-200 watts Más menos ¿Vale? Ok Bueno En este momento Vamos a regular La vía Vamos a regular La salida ¿Vale? Le voy a bajar Todo el volumen Al aparato Aquí ya está conectada La bocina Bien A 8 ohms Como ya la medimos Y voy a poner Mi Caimancito En la base Y en el emisor Ok Ahí tenemos .359 Y Si yo le muevo Si muevo la escala Aparece .50 Si reduzco la escala Aparece .502 Entre la base Y la salida Del emisor Señores No se vayan a equivocar Y que no vaya a tocar nada Porque en ese momento Adiós aparato ¿Sale? Tenemos que ser Tenemos que ponernos Muy abusados aquí Ahí está Bueno Mi potenciómetro .05 Este potenciómetro Que tiene el cable Verde y amarillo Corresponde a este canal Ahora vamos a medir Este de acá Entre la base Y el emisor Señoras y señores Ahora voy a mover este Y vemos ahí Como se mueve La tensión De la base Los movimientos Que sean Lentos Lo voy a subir Hasta .5 Tal vez cuando lo entreguen Lo vayan a reducir A .48 Lo que quiero probar Es que no exista Distorsión ¿Vale? Bueno señoras y señores Pues aquí tenemos La vía en .5 De ambos canales Ahora vamos a probar De manera Inversa Ahí está .48 Y .48 Ya se reguló la vía Ok Pongo mi Mi punta de prueba En el emisor Mido una base Me marca .5 Y en el otro Me marca .49 La vuelvo a medir Y tenemos que ir a esta Vamos a bajarla A .48 Vamos a dejarla ahí tantito .49 .49 .49 Ahí está .49 Bien .49 Vamos a medir esta de acá .49 Y .48 .48 Casi 9 Muy bien Ahí la vía casi Está lista Ahora Vamos a meterle Un pulso de 100 Hz Para ver Cuando tenga el sonido En donde marca distorsión ¿De acuerdo? Bien Pues vamos a conectar esto Y volvemos Porque no tengo plugs Si tuviera plugs Pues solo metería el plug Y ya Pero no tengo esto Así que Hay que hacerlo con caimancitos Volvemos Bien mis queridos amigos Ya volvimos Ya tenemos conectado A través de estos cables azules Traigo mi audio Y la parte positiva A una de las entradas El cable amarillo Y aquí Y con este adaptador Y con este adaptador Para evitar Cometer un error O tener un accidente ¿Verdad? Y aquí tomo la tierra Que va conectada a este tornillo Y con el cable blanco Y otra entrada Muy bien Pues en este momento Ya tenemos nuestras vías Reguladas A través de nuestros potenciómetros Ya les dije En donde van Aquí Y en donde va esta Resistencia 10 Es diodo Diodo Resistencia Estos tres van en serie En el diagrama eléctrico Obviamente ¿Verdad? Bien Ya tengo mi tono Ahí se alcanza A oír mi tono Bien Como ya está el tono Al bajarle Se debería Así Se debería de oír La distorsión Ahí lo tengo Se oye Bastante bien No tiene distorsión Parece ser Que quedó bien regulada La vía Ahora vamos a darle Al poquitito Vamos a volver A bajar el volumen Le voy a poner Pausa A la reproducción Y voy a poner El multímetro Nuevamente Para ver Como está la vía Ok Pongo una de mis terminales En el emisor Pongo mi multímetro En corriente directa Corriente continua No obviamente La corriente directa Es la de las baterías Y Punto 48 Entre emisor Y base Y Punto 48 Entre un emisor Y otra base Lo que quiere decir Que ya se reguló La vía Punto 47 Y Punto 48 Punto 47 Vamos a darle Un pequeñito Hacia arriba Ahí está Punto 48 Y punto 48 Y listo señores Ya se reguló La vía Como pueden ustedes ver Y Aquí a volumen bajito Tengo mi pulso De 100 Hz Es más Ya vamos a conectarlo A la luz normal Quiero volver a comentarles Que los capacitores No son de aquí No van a ir aquí Ahí está Ya se ha conectado A la electricidad normal ¿Vale? Ahí tengo mi salida Quiero comentar Que el audio La entrada del audio Viene de la computadora Y lo tengo al 80% Nada más Ahí están No tiene distorsión Para nada Bueno Si debe tener Su pequeña distorsión Ya En un volumen Muy alto ¿No? Con una carga Correspondiente Como es Ahí a ese volumen Se oye un poco De distorsión Bien Voy a bajar nuevamente El volumen De ambos Y voy a volver A medir la vía Para ver que estemos En .48.5 máximo Ya saben A emisor Y una base Y la otra base Se movió Se subió Un poco Están hasta abajo Los dos volúmenes Si Ahí está .5 Y este lado Perfecto Ahora vamos con este lado Ya saben Entre emisor Y base .5 Y pasamos Al otro lado .51 Ahí está .5 Y .49 Bueno Yo considero Que esto debe ser suficiente Para dejar la vía Completamente regulada Y que ya no tenga Ningún problema Al potenciómetro Se le pone silicón Para evitar que se mueva O se pueden poner Presets Directamente en la tarjeta Como ustedes prefieran Nosotros lo hacemos Así en esta ocasión Porque era más fácil Por la distribución Del amplificador De acuerdo Ahí está Ya no tiene distorsión Y Listo Señoras y señores Este Carver Explotó la fuente Entonces pues por eso Se decidió hacerlo así Con tarjetas Buster No tiene música No tiene música Y tengo el volumen Hasta arriba En una bocina Y En otra bocina Ok Perfecto No tiene distorsión Ya vieron Ya vieron que Tiene una salida Pero cortísima ¿No? Bueno Ahí está Como a la mitad Como a tres cuartos Algo así Y tiene salidas De 22 volts Entonces Ahí con esas salidas Podemos hacer lo siguiente 22 al cuadrado Entre 8 ohms Ahí está sacando 60 watts Con una sola bocinita Así pequeñita Y está como Ni siquiera a la mitad Y pues las bocinas No le No le No le absorben O no le demandan La potencia de salida Que fuera mayor O más alta ¿Verdad? Bueno Vamos a hacerlo Del otro lado Y Quiero también Aclarar que La entrada del audio Está como al 80% ¿No? Si la entrada del audio Fuera como de 1.3 volts Aquí tendríamos como 40 volts de salida ¿No? Y 40 volts de salida Es una potencia Bastante 40 volts de salida Son 200 watts Y 200 watts Pues para esta bocina Prácticamente se va a quemar ¿No? Esta bocinita Y el driver Entonces Para evitar eso Pues con los 20 volts Que tiene Está perfecto Vamos a probar El otro lado Ahí están Picos de 22 No le puedo dar mucho Porque se va a quemar La bocinilla ¿Verdad? Pero bien No tengo las bocinas Que pudiéramos utilizar Para poder hacer esa prueba No venimos a hacer Prueba de carga No vine a hablarles Tampoco de por qué Fue esta onda del carver Que la verdad Pues lo lamento mucho Pero ya no fue cuestión De nosotros Se quemó la fuente Y punto Ya estaba sentida Ya venía mal Y tuvimos que hacerlo Acá con tarjetas driver Ya saben Son las tarjetas driver De ampletos Pero no importa Cualquier tarjeta driver Que ustedes utilicen Ya sea Yamaha Ya sea MBG Ya sea Hiroshi Ya sea la QSC Ya sea la Crown Cualquier tarjeta driver Para amplificador AB Funciona de la misma manera Señoras y señores No tiene ningún otro Este Modo No tiene ninguna otra manera Se regula igual La vía Damas y caballeros Bueno pues ya lo saben Ustedes somos sus amigos GreenEnergy.Solar Soluciones Integrales Diseño e Ingeniería Así me encuentran En el Facebook De acuerdo También tengo Instagram Se los dejo por aquí Si estás en tarifa ADAP Llámame Si tienes alguna duda De los paneles solares Para instalarlos en tu hogar Pues también llámame Contáctame Mándenme inbox A través de la página De Facebook Y de esa manera Les contesto Y de esa manera Me pongo en contacto Con ustedes De otro modo No lo hago Luego por la seguridad De los datos Nada más Damas y caballeros Y ya saben Paneles solares Boiler solar Marca solaris De tubos Inversores solares Controladores de carga Baterías de ciclo profundo Sistemas aislados Sistemas interconectados Todos los insumos Que necesiten Para su instalación solar Yo se los vendo Damas y caballeros Bueno Espero que el video Haya sido de su agrado La regulación de vías Ya saben Cuiden a los animales Cuídense mucho Mucho amor Y cuiden al planeta Damas y caballeros Porque es el único que tenemos Un abrazo muy fuerte Y gracias a todos ustedes Por estar aquí conmigo Hasta la próxima Los voy a dejar con un poquitito de música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!